Tu, niño futuro, hombre o mujer, sin par singular, único libérrimo, tu, Robinson, que pides a gritos, que suelten amarras, en tanto que vienes al surco al arroyo, en alas del canto, arcángel del fin, si bien estás verde, aún y lo ignoras, más pronto que tarde, Minerva lo quiera, el mundo a tus ojos dará a conocer, naipes arriba, su juego capcioso, esto es de otro modo, el revés del tapiz, la hilaza en la cual, hombres y dioses malviven revueltos, unos felices y otros no tanto, arduas la vista, a saber, náufragos, vagabundos, misantrópicos, filantrópicos, sanguíneos, biliosos, cartufos, trileros, y demás, anacreónticos, farsarios, cargantes, punteros, gente del bronce, hijos de tal, ninfas de tairas, balas perdidas, crápulas, mesalinas, monstruos disformes, de orca y cuchillo, nobles, altruistas, de uvas a peras, morraya a los más bellas, festales, venuses, amazonas, otoñas y lobas, furris, villanos, autómatas, escorpiones, serápicos, varones, escolopendras, degeneradas, nocherniegos de corazón, chulos de puta, perversos, asnos, gurús, espantapájaros, cínicos, platónicos, hadas, madrinas, remiendavirgos, malmaridadas, endemoniados, endemoniadas, adonis, polifemos, cobistas, palaciegos, fans, estiraleditas, mariólatras, decimonónicos, hecha cuervos, abastardados, magistrados, policías, descuideros, lenguilargos, maldicientes, sodomíticos, idólatras, sádicos, polígamos, ingenuas, fatídicas, sátiros, faunos, erectos, lunáticas, saturninas, venusianas, domingueros, coimas, concubinas, chateros, hipsómanos, trágicas, damiselas, tambaleantes, insomnios, morfinómanos, narcoadictas, suicidas, in extremis, estafermos, raras avis, arlequines, colombinas, polichinelas, pantaleones, fúnebres, payasos, aves del paraíso, fantoches, narcisos, vendehumos, bravulcones, rompesquinas, cuadrúpedos, necrófagos, sucubos, mefistofélicos, munícipes, yernos, nueras, nigromantes, pitonisas, mistagogos, pisaberdes, barbilindos, dandis a la funerada, boquis rubios, vinolentos, siete mesinos, locos de amor, cenicientas, marchitas, príncipes de la sangre, quijotes, donjuanes, dulcineas, concupiscentes, sadomasoquistas, anfetamínicas, maníacocompulsivas, asaltadespensas, rijosos, heliogábalos, gargantúas, sacamantecas, caníbales, exquisitos, cornúpetos, pelapustanes, ablandaívos, mamíferos, de lengua desierta, caimanes, sablistas, por dioseros, andróginos, cariminfos, mariolas, mariconas, divinas, bolleras, esfinges, que velan, cerdos, taciturnos, a más y mejor, disciplinantes, anacoretas, y otros penitentes, de la flor y nata, impostores, levantiscos, trapisondistas, rabespieres, incorruptibles, tricotosas, paterfamilias, madamas, dominatrices, perfectos, esclavos, in love, presteyaculadores, damas de honor, cleptómanas, hooligans, excursionistas, acuariófilos, arribistas, bohemios, famédicos, oracianos, diletantes, cóticos, edipos, electras, catárticos, quimeristas, esquizos, trincapiñones, imbéciles, advenedizos, lelos, amansalva, vírgenes, mesías, caudillos, rectores, sonámbulos, ediles, mamacallos, archipámpanos, egocéntricos, ad nauseum, prodomusua, lameplatos, omnisabientes, marisavidillos, ultramontanos, apostólicos, subversivos, descamisados, medusas, sirenas, odaliscas, tontos a nativitate, eruditos a la violeta, y en fin, alma de cántaro, niño futuro, niño en agraz, usted que lo vea. ¡Gracias!